Música Hoy hacemos estos bellos angelitos de manera rápida, fácil y reciclando A los nuevos visitantes les invito a que vean la lista de mis más de 250 trabajos que he compartido anteriormente Dando clic en el enlace que dejo en la caja de información que está abajo de este video Empezamos Quitamos la cubierta de los discos raspando un poquito Vamos a aplicar cinta adhesiva, puede ser de esta café o de la blanca Retiramos Y de esta manera lo vamos a limpiar Pasamos un algodón impregnado en alcohol para terminar de limpiarlo bien Hacemos primero un angelito en miniatura como este Nos basamos en las medidas del disco para sacar las medidas de las piezas Hacemos primero un molde en papel de un cuadrado que mida 4 centímetros por 4 centímetros Luego recortamos del CD Cortamos un rectángulo en papel que mida 4 centímetros en la base y aproximadamente de 7 a 7 y medio centímetros de alto Vamos a doblar a la mitad Nos auxiliamos con una regla para dibujar un rectángulo Recortamos Vamos a recortar el pico un poquito Este sería nuestro molde De este vamos a cortar 2 del disco De un disco hemos sacado 3 piezas El cuadrado y los 2 triángulos Esto es lo que me ha quedado de ese disco Aquí mismo basado en algún moldecito redondo Vamos a recortar una ruedita que será la cabeza Con lo que nos quedó de ese disco vamos a recortar un pequeño rectángulo Este será el libro que llevará el ángel en las manos Ahora bien vamos a continuar con las alas Estas alas las vamos a recortar obviamente con otro disco Con un pedazo de papel vamos a acomodarlo De esta manera Esto es sobre una de las piezas triangulares Vamos a dibujar el ala Partiendo de esta orilla que está completamente recta Vamos a subir una onda Bajamos Vamos a abrir Terminamos como en un pico Vamos a subir nuevamente Y este sería Basados en este molde vamos a cortar 2 piezas Los brazos los vamos a elaborar aprovechando la curvatura del disco Vamos a hacer un corte como está aquí Dibujamos De esta manera Esto es lo que vamos a recortar Ya que tenemos todas las piezas y antes de ensamblar vamos a pintar Podemos hacerlo con pintura para uñas con pintura acrílica o para dar un efecto de transparencia con pátina Esta pátina que es en un color oro oscuro lo encontramos en papelerías o en tiendas de manualidades o arte Vamos a remojar Vamos a remojar un pedacito de estopa o de algodón Basta con una pequeña cantidad Pasamos Vamos a hacerlo por los dos lados Para un color más acentuado Para un color más acentuado dejamos secar y aplicamos otra capa Empezamos a ensamblar el cuadrado con los dos triángulos Lo vamos a hacer con silicón Vamos a poner sobre una de las orillas Pegamos el triángulo un tanto inclinado Pegamos el segundo triángulo Antes de ensamblar las siguientes piezas Vamos a ocultar las uniones De estas que ya pegamos Con alguna cinta decorativa delgada En este caso estoy pegando Esta cinta que es de plástico Pero bien lo podemos sustituir por cola de rata O cualquier hilo decorativo Decoramos las alas también con la misma cinta A continuación vamos a pegar los brazos Vamos a poner silicón Vamos a acomodar Tratando de que no quede muy pegada Al triángulo Pegamos al brazo el cuadrito que va a ser como un libro Y pegamos enseguida el siguiente brazo Mira la misma cinta Cuando se aparecen en el cuadrito que va a ser como un libro Ahora la misma cinta es que lo puedes observar Y pegamos con la misma cinta Pegamos las alas. Pegamos la cabeza. Con la misma cinta hacemos un pequeño lazo, vamos a pegar en la unión del cuerpo con la cabeza. Como detalle final, vamos a hacer el halo con un pequeño tramo de limpia pipas dorado. Y quedaría listo. Si tenemos alguna vela de batería, podemos ponerla por la parte de atrás y vean que lindos lucen. Esperando les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que estén recibiendo avisos de mis nuevos trabajos. Hasta la próxima.